FM 89.1 Radio Universidad Están muchas guardias hoy atestadas, no solo de chicos sino también de grandes con mucha infección respiratoria, como laringitis, faringitis, hay algunos casos de neumonía y uno se pregunta, ¿esto es habitual en esta época? ¿Esto tiene que ver quizás con estos cambios bruscos que tenemos de temperatura? ¿Qué está pasando con los más chiquitos? Bueno, tenemos como muchas preguntas y por eso para contestarlas convocamos a Ricardo Teijeiro, él es médico infectólogo del Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y siempre tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, doctor Teijeiro? ¿Cómo le va? Aquí los saludamos, Marina Durán y Andrea Landí. Hola, doctor. ¿Ahí nos escucha? Doctor, doctor. Ahí está. Día 33. Bueno, vamos a ver, ahí si retomamos la comunicación, porque la verdad que tenemos como mucha duda con respecto a qué está pasando y claro, a mí me pasó esto, me asombré de ver una cantidad de gente que ni siquiera la vi cuando estábamos en el invierno. Bueno, yo estoy con tos hace dos semanas y no se me da. Sí. Y sigo, así que si escuchan toser, soy yo. Bueno, pero por eso pasa y si tenés chiquitos en el colegio, en el jardín, también ves que hay muchos compañeritos que empiezan a faltar si no es tu propio hijo y donde también aparecen ciertas infecciones con temperaturas muy, pero muy altas. Ricardo Teijeiro, como decíamos, es médico infectólogo del Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y ya nos está escuchando. ¿Qué tal, doctor? Aquí Marina Durán y Andrea Landi los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esto que estamos viendo hoy en muchas guardias donde no solo vemos chicos, sino también muchos adultos, ¿es normal para esta época? Sí, es normal y debemos pensar algunas cosas, ¿no? El hecho de que haya disminuido la circulación del virus pandémico permite que se acreciente la circulación de los virus habituales, los virus respiratorios. Recordemos que durante esta época hay muchísimos virus respiratorios circulando, adenovirus, sincicial respiratorio, rinovirus, e inclusive es la época donde se presentan también cuadros bacterianos, como las anginas que las produce un microbiota que se llama estreptococo. Y todos ellos, o casi todos, tienen síntomas comunes. Por eso es muy importante, cuando uno detecta algún síntoma, recurrir al médico para que se haga el diagnóstico, porque no todos tienen el mismo tratamiento. Y sí estamos viendo que están circulando virus como sincicial respiratorio, como el virus de la gripe, quizás que se haya demorado un poco, ¿no? Porque lo habitual es pleno invierno. Claro. Y bueno, estamos en septiembre y siguen circulando. Y ahí tenemos que hacer algunos mea culpa. ¿Por qué? Porque este año tuvimos muy baja cobertura de vacunación para la gripe. Y quizás porque la gente creyó que vacunándose contra COVID se protegía del resto de las enfermedades respiratorias. Claro, eso hay que tratar de comunicarlo y educar permanentemente a la población, ¿no? Y estamos hablando, doctor, de la vacunación, porque bueno, para la gripe o también para la neumonía, hay una población dirigida, ¿no? Que esto está dentro del calendario. Y después está la cuestión opcional que podemos hacer todos también para vacunarnos. ¿Cuál fue quizás el motivo de que hoy a lo mejor tengamos tanta enfermedad dando vuelta? ¿Es que la población que se tenía que vacunar no lo hizo? ¿O que también hubo poca opcionalidad de aquellos que a lo mejor no teníamos la obligatoriedad de vacunarnos? Siempre es multifactorial, ¿no? El hecho de que la población no se haya vacunado tiene que ver con que no hubo una muy buena comunicación, no hubo una muy buena accesibilidad a la vacuna, incluyendo que la vacuna es gratuita en todos los centros de salud, pero no se le informó. Ustedes saben que para vacuna antiripal hay un grupo de alto riesgo que es necesario se vacunen. Los chicos de seis meses a dos años, los adultos mayores de 60 años, y en el medio todos aquellos que tienen preexistencia, enfermedades crónicas, inmunosupresiones. Bueno, de ellos se vacunó solo el 60% de la población, y eso es de muy alto riesgo. Entonces es necesario decirle a la población, bueno, ¿está circulando el virus? Si uno se vacuna hoy, en una semana, diez días, ya tiene protección. No correr riesgos si uno está dentro de esos grupos. Bien, o sea que podemos seguir vacunándonos, que esto es interesante porque por lo general hay que vacunarse en marzo, abril, y a veces no sabemos cómo funciona la cuestión de la protección y a partir de cuándo, pero podemos seguir vacunándonos entonces si somos parte de esa población. Sí, seguro, todavía sigue circulando el virus. Siempre recordando que cuanto más temprano los vacunamos, mejor nos protegemos. Doctor, ¿qué cuidados tendríamos que tener con los chicos en este caso? Bueno, dado que está circulando todos estos virus respiratorios de los que hablábamos. Los chicos son los, quizás, los grupos que mayor afección tienen porque son los grupos que participan en la escolaridad, en los jardines maternales, están mucho más asesinados, es muy difícil distanciar a los chicos. Entonces cuando hay un cuadro viral o un cuadro microbiano, es muy fácil la transmisión en los chicos. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un niño en casa, que empiece con mínimos síntomas, que empiece con catarro, con un poco de fiebre, es no enviarlo al colegio, proteger a los demás, hacer la consulta con el médico para ver si requiere o no algún tratamiento específico. Porque si es una bacteria, como el streptococco, con un antibiótico, le vamos a solucionar el problema rápidamente. Si es un virus, vamos a tener que acompañarlo y esperar con tratamiento sintomático. Pero es necesario el diagnóstico. Y otra cosa que es importante en los niños, que en este momento estamos en plena campaña de vacunación para rubiola, papera, sarampión y polio, para aquellos niños de uno a cuatro años, hayan o no tenido la enfermedad, tengan o no el calendario completo. Esto es una vacunación aparte de todas las que tengan el calendario. Sí. Y doctor, ¿se están teniendo cuadros de fiebre más alta? No más alta, como siempre. Lo que pasa es que cuando llega la época y es el hijo de uno y tiene 28 y medio, entonces dice, uh, nunca tuvo o es mucho. No, esto lo vimos siempre. Siempre los cuadros infecciosos. Y la fiebre depende más del paciente, en realidad, que de la gente causal. Entonces, hay chicos que hacen mucha fiebre por enfermedades banales. Pero bueno, estos chicos hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que controlarlos, hay que bajarles la temperatura. La temperatura no enferma, pero sí tiene algunos riesgos que puede provocar. Entonces, hay que evitar, aparte, que le produce esa sensación de malestar al niño. Entonces, primero los cuidados y los métodos físicos, ¿no? No abrigarlos, dejarlos con poca ropa, ducharlos, bañarlos, hacerle baño en el marción, refrescarlo. El refrescar al niño a veces ya es suficiente para bajar la temperatura. Y después optar por la medicación que todos conocemos habitual para bajar la temperatura. Bien. ¿Debería volver el barbijo en este momento? El barbijo aprendimos y es muy útil cuando hay enfermedad respiratoria y sobre todo en aquellos que tienen riesgo. La gente que se puede complicar, el adulto mayor, el inmunosuprimido, el que tiene riesgo y cuando está en algún lugar cerrado o en un medio de transporte con otra gente. En esos casos sí es muy útil. Usarlo en general, toda la población, ya no tiene sentido. Porque es lo habitual, ya pasó el gran riesgo. Así que sí aprendimos a usarlo para que esa persona ha de riesgo en los lugares donde tiene mayores posibilidades de contagio. Y por último, doctor, a ver, decía que las guardias están llenas de gente. ¿Cómo está hoy el sistema de salud? ¿Es recomendable ir directamente a una guardia? ¿Habría que esperar un poco? A ver, ¿qué nos recomienda? No, todo depende del sistema de salud que tenemos. Y todos los sistemas de salud en la época donde hay enfermedades infecciosas de alta contagiosidad se desbordan. Pero si uno tiene la posibilidad de tener un médico donde pueda consultar, inclusive telefónicamente o en forma virtual, es muy bueno para no acercarse a un lugar. Y el médico le va a informar, esto es de riesgo, esto no es de riesgo, te tengo que ver, te tengo que revisar, no hace falta. Ahora, si no tengo esa opción, tengo que acercarme. Y si yo me acerco a una guardia, no tengo que estar encima del resto de la gente. Yo puedo estar esperando en la parte externa de la guardia, pedir el número para que sea llamado y estar alejado del resto de las personas. No estar hacinados uno encima de otro. Porque esos son los riesgos de contagiarse. Y si yo tengo fiebre, y tengo tos, y tengo malestar, y voy a una guardia, sí sería necesario que me ponga un barbijo. Bien, bien, doctor, como siempre, clarísimo. Y una última pregunta, a ver si hay algún chico que está transitando alguna de estas patologías, y está en esta edad, hasta los cuatro años, donde está este nuevo calendario, o estas nuevas vacunas que están para reforzar el calendario habitual. ¿Cuánto tiene que esperar para poder vacunarse contra la rubiola y todas las enfermedades, la poli, y todo lo que recién mencionó? Si el paciente tiene fiebre, no debe ser vacunado. No porque le vaya a hacer daño a la vacuna, sino es que no vamos a saber si la fiebre que sigue es por la vacuna o por la enfermedad. Una vez que deja de tener fiebre, ya a las 48 horas se podría estar vacunando sin problema. Perfecto. Doctor Ricardo Tejero, como siempre un placer hablar con usted, muy claro, y le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, que les vaya muy bien. Hablábamos con el médico infectólogo del Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, es época, es época. Y bueno, también por eso, para ir pensando aquellos que son población de riesgo, si a lo mejor no se vacunaron, todavía lo pueden hacer. Porque, bueno, hay una cantidad de virus circulando que hace que no la estemos pasando bien. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.